hola buenas tardes cómo están estaba diciendo ahorita este a lo mejor este ni viene porque como no les avise ayer no les dije nada y este por lo regular siempre ya tengo tiempo diciéndoles a lo que voy a hacer al día siguiente entonces este como no les dije nada este dije a lo mejor ni viene igual ok buenas tardes a todas gracias gracias porque está porque me están acompañando gracias por ser tan fieles este aquí estamos mira con un nuevo proyecto ojalá y este y les guste nos vamos a ir rápido porque es muy fácil aparte que les voy a enseñar a hacer un barniz para que para que barnice su trabajo que vayan a realizar y si me gustaría que lo hicieran porque está bien fácil de hacerlo y ahorita vamos a empezar este gracias por lo que se vayan incluyendo gracias muy buenas tardes a todos bien que vamos a ocupar al foamy este yo utilicé este foamy de este color de este color pero no todos tenemos este acceso a comprar ese es ese foamy las que somos de aquí casi batallamos mucho por obtenerlo pero pueden pueden utilizar este que es color piel es casi queda exactamente casi igual queda igual queda igual queda igual muy bien que vamos a hacer miren traigo una plantita traigo una plantita aquí traigo la hoja mira lo que vamos a hacer va a ser esta hojita esta hoja lo que vamos a hacer a traigo dos para hacer dos este que están vamos a hacer dos y traigo esta que no barnice y esta que acabo de barnizar ahorita con el barniz que vamos a hacer aquí aquí ahorita lo voy a enseñar cómo se hace el barniz este es así se fijan si se ve si hay diferencia mira si se ve y no tiene barniz y esta no tiene barniz verdad ok que ocupe nada más el puro foamy las tijeras una esponjita para pintar alambre alambre 18 y 14 y medio 18 le puse en las hojas en esta parte de aquí en esta parte de aquí le puse a las hojas como son otras bastante grandes entonces este le puse aquí 18 y en el tallo a la hoja que le puse 14 y medio en esta parte de aquí 14 y medio lo puse pinturas verde un gris oxy 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 o este verde con el azul el azul para oscurecer la el color muy bien moldes no utilicé molde miren por ahí me fui a la aparición en una ocasión un tempito atrás y me compré esta hoja esta hoja mide 33 centímetros 33 centímetros yo saqué tres tamaños y con esto de aquí con esto de aquí la termoforme que es la parte de atrás de la hoja y esta es la hoja a mí esta hoja me gustó mucho cuando por ahí la compré y dije algún día la voy a hacer y ahorita la estoy haciendo tres tamaños los hice aquí los traigo este tamaño y estos dos este mide 26 centímetros y este mide 21 centímetros aquí están ok si quisieran los moldes me los pidieron yo yo se los pasaba y ustedes lo imprimieron por allá ok vamos a pintar de azul perdón de verde verde oscuro lo traigo por un lado ya pintado para para no para no este tardamos tanto en el secado vamos a pintar de este color y le vamos a poner oxy gris oxy gracias corazón gracias buenas tardes como se llama luce elisabeth gracias corazón el saldrá salida que estás ahí gracias que me estás acompañando un abrazo y un beso para ti corazón ah hola hola corazón como están ya tenía que no lo que no estás por aquí un abrazo y un beso para ti y para toda la familia vamos a pintar ok no vamos a pintar primeramente la grande y no la machica y me estoy llenando aquí y allá abajo ahí hay este allá abajito ahí este una caja de guantes me estoy llenando todito están cerquita hija por ahí está la cajita para abajito mi cabra esta es gracias gracias eso me están acabando vamos a pintar vamos a pintar mary 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 buena tarde corazón donde quiera que estés un abrazo y un beso para ti este es verde verde hoja y lo vamos a oscurecer con el gris vamos a pintar vamos a pintar vamos a pintar tiene que quedar rapidito esto emperatriz emperatriz gracias corazón que nos estás acompañando un abrazo y un beso para ti hasta donde vives gracias corazón hola hola mija veo que no tenemos no está trabajando mucho gracias corazón gracias gracias bienvenida gracias no será ofelia dominguez no 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 ok gracias corazón que estás por ahí jessi corazón a tus bebés hay un abrazo por allá grandísimo y un beso gracias también a tu esposo aunque no lo conozco bendiciones para él y para ti hola hola buenas tardes buenas tardes corazón buenas tardes como estas hija no no mija vamos empezando vamos empezando corazón no se me quiere oscurecer quien para todos los chiapas un abrazo y un beso para todos ustedes ahi esta ya ahi esta ya por esa escurción para todos querétaro gracias corazón que estas ahí muy amable tenemos que esperar que se nos seque para poderlo termoformar vamos a dejar aqui mientras vamos a pintar este otro creo que lo vamos a echar este mejor ahi 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 como estas hija el otro día andaba llevando la niña al dentista mi hija y no me agarro allá el internet no no tenia internet o yo no llevaba internet pero si estuve y sa lo que hiciste muy bien muy bien por esta por aqui por el costado de las ojitas por las orillitas tambien lo vamos a pintar si una pequeña esta parte de aqui yo hace mucho tiempo queria hacer esta 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 este atornito este arbolito no se que sera planta no se que sera pero yo lo queria hacer para tu o tamaulipas estan ahi un abrazo mi hija y un beso para ti gracias que me estas acompañando muchas 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 gracias bendiciones por ahi vamos a esperar que se que clarita 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 un abrazo para ti corazón donde quiera que estes gracias gracias que me estas acompañando vamos a esperar que se que saludo saludo mi hija gracias un abrazo para ti y un beso donde quiera que estes gracias si te pido le echo el agua por alla si si me echo el agua por favor ay no me echo el agua ok miren mientras que esto se seca para poderlo termoformar que tal si les digo como hacemos el barniz antes 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 de este de 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 darle a ustedes y decirle que lo pueden barnizar yo ya lo barnice y no le paso nada a mi hojita si la ven mira ay como brilla y tiene un brillito como como si fueran microcapsulas muy chiquititas asi asi muy bonito queda un tono muy bonito tal vez aqui no se le ve asi a lo mejor ya saben pero igual se lo vamos a decir miren en este plasquito lo voy a hacer yo le vamos a echar lo voy a medir voy a medir esta lo voy a hacer con silicon liquido frio es de silicon y es de pelican es silicon frio silicon con el que pegamos tantas cosas por ahi tiene que ser exactamente la misma medida esta si le echamos medio vasito tambien tiene que ser medio vasito de alcohol medio vasito de alcohol la misma medida tiene que ser medio de este y medio de este o entero o lo que sea pero tiene que ser exactamente la misma medida la mitad es 50% y 50% vamos a hacerlo si queda muy bonito voy a hacer porque voy a ocupar gracias 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 que me estas acompañando un buen corazón lucecita por ahi saludo a tu esposo mario ahi se me tiro como estan lucecita vale para todo monterrey un abrazo y un beso para todos ustedes gracias que me estan acompañando son muy amables la verdad patricia desde argentina para argentina hasta alla gracias que me estan acompañando te vas a matar niño bajate de ahi bajate 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 un abrazo un abrazo un abrazo y un beso para ti mi amor donde quiera que estes gracias que me estas acompañando bendiciones no 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 mi hijo no vete a ver la tele por favor tengo mi diablito aqui tengo mi diablito aqui su mamá cambio de horario y aqui me llevo bueno aqui lo tengo aqui lo tengo tenemos que batir muy bien si acaso consideran que es demasiado alcohol echele mas este mas mas silicon se me hace que por estar viendo ahi me lo deje me lo deje un abrazo un beso un abrazo y un beso para todos esto es para para aplicarlo para aplicarlo a la hojita a la hoja lo vamos a hacer con un pincel de cerda suave tiene que ser bien suavecita tiene que ser bien suavecita y lo aplican como aplicaran cualquier otra cosa y no le va a pasar absolutamente nada se los recomiendo nada le va a pasar se aplica rapido yo le recomendaria que se lo aplicaran despues de que este termoformado yo lo haria asi como lo estoy haciendo ahorita despues de estar termoformado echarle barniz yo asi lo haria pero ustedes calenle a ver la verdad yo aqui aqui en el FOMI yo nunca lo habia utilizado lo habia utilizado en otras manualidades que hago lo habia utilizado asi pero no no en el FOMI y miren aqui esta no le pasa nada absolutamente nada le va a pasar quiere decir algo mi hijo quiere decir algo ahi ven ven dile buenas tardes a todos ven ven bueno dile buenas tardes a todos buenas tardes a todos voltea para alla dos dile que me apoyen con un like me apoyen con un like a mi abuela a mi abuela que la quiero mucho que la quiero mucho andre pues vete a la tela esperen que les voy a enseñar algo que nunca habia mostrado aqui esta aqui esta aqui esta oye papá se va a caer aqui esta miren miren veran les voy a decir les voy a decir algo este yo fui por alla tuve no papá no papá por favor alla por favor vete a la tela fíjese bien yo fui y compre este barniz este barniz dice fijador plástico para que no les pase lo que me paso y dije yo pues voy a hacer mi arbolito lo voy a agarrar y lo voy a barnizar pero cuando empece a echarle el barniz a la hoja se empezó a no se a torcerse y no osea que este aunque me dijeron ahi que era para todas las manualidades y que tambien me servia para el foamy pero aqui no dice que sirve para el foamy dice que sirve para otras cosas pero no no dice que sirve para el foamy pues cometí el error de echarle y este se empezó a hacer asi como a torcerse y lo dejé mejor no lo hice si acaso algun dia llegan a comprar este no a mi no me sirvió no se a ustedes les serviria en algun momento dado al foamy no me sirvió ok muy bien vamos a ya nos quedo esto ya se dieron cuenta que no le pasa absolutamente nada agarra un tono ya después de seco donde esta mi hojita aqui esta ya después de seco aqui esta ya después de seco seca como en media hora no tarda mucho como en media hora seca porque este se lo puse a las 5 de la tarde y mire ahi esta se los hice hace rato para demostrarles nomas a ustedes ok vamos nos vamos a ir rapido porque ya lo traigo terminado eh ya mañana fin de semana aqui tengo mi mandil mira aqui mira como quede bueno patricia dice que dice patricia buenas tardes felicidades de tijuana pati hasta tijuana corazón un abrazo y un beso para ti gracias que me estas acompañando gracias corazón gracias todos son muy amables gracias para todo veracruz gracias un abrazo y un beso para todos ustedes gracias bendiciones gracias 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 estoy utilizando esta planchita mira esta planchita estoy utilizando esta porque como esta un poquito mas larga la otra esta un poco mas chica estoy utilizando esta cualquier pero ustedes pueden utilizar cualquier fuente de calor que tenga no papá no papá no no mi hijo por favor no 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 y la termoformo con esta con la parte de atrás de la hojita otra vamos a ver se me olvidó calentarla ¿quien? feliz feliz o feliz ah hermana buenas tardes un abrazo y un beso para ti por ahi me saludas a mi cuñado y a mi hermano por ahi se lo beso Ana maria saludos de Tampico para Tampico Tamaulipas un abrazo y un beso para todos ustedes gracias 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 corazón gracias gracias que bueno que les guste miren quedo termoformado de esta manera miren no se le ve muy poco pero si si esta si esta osea si esta 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 la voy a doblar ay pues cierra la puerta hija porque no se escuchara demasiado aqui y a ti le trabaja el volumen por favor por favor ya vamos a terminar ahorita vamos a ir por tu mamá ya vamos a terminar ahorita vamos a ir por tu mamá deja de chicle es que de esta manera si se anota a ver si quisiera que se anota a ver si lo ven si ahi esta ahora lo vamos le vamos a dar una pequeña formita primero lo vamos a doblar aqui en el centro vamos a hacer asi de esta manera ya jajajaja y esto va a ser todos los días jujejo jajaja jeejejo me chanquito otra vez vamos a hacer esto miren por cada lado de la hoja voy a ver si se ve un estironcito estironcito vamos a estirarlo más o menos ahí va quedando ahora por el otro lado de la hoja miren buenas tardes corazón gracias gracias para todo guadalajara un abrazo y un beso para ustedes, gracias que me están acompañando gracias corazón, gracias 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 corazón, tú nunca faltas gracias que nos estás acompañando gracias ay lucecita ya ves un estironcito nada más un estironcito un estironcito pero ahora la puedes tener allá en tu recámara luz y sin echarle agua sin echarle agua ni tanto cuidado que ahorita las plantas para todo campeche gracias gracias que te guste mi amor gracias porque a lo mejor habrá a quien no le guste gracias, gracias, gracias mija mija, ¿cuántos mililitros serán más aproximadamente? perdón ¿cuántos mililitros serán? en esto es 50 y 50% mija 50% de alcohol y 50% si tú quieres hacer todo lleno de este de alcohol tienes también que hacer todo lleno este de silicón si quieres hacer medio vaso también tiene que hacer medio vaso de alcohol medio vaso de alcohol y medio vaso de silicón no va por mililitros no va por mililitros si crees que te queda demasiado líquido échale un poquito más de silicón que no sea mucho nada más si quieres hacer media tazita digo hacer media taza de silicón échale también media taza de alcohol y así es 50 la mitad del mitad o la misma cantidad de alcohol la misma cantidad de de silicón aquí está aquí nos quedó una trojita así si se ve que tiene alguna formita por ahí que tiene unas onditas aquí sí ahora vamos a con esta con esta que está con esta más chiquita vamos a hacer lo mismo Marcelina con esta buena noche saludos maestra aquí déjala un abrazo de donde lo saluda gracias Marcelina gracias corazón gracias que estás ahí muy amable un abrazo y un beso para ti gracias 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 bendiciones para ti eso me llena de alegría me siento muy bonito gracias para todo para todo Tamaulipas un abrazo y un beso para ustedes para todo para todos buenas tardes salud maestra buenas tardes corazón gracias que estás por ahí un abrazo y un beso para ti gracias que me estás acompañando gracias que bueno que me dices eso mija que bueno que me dices cuánto dura aquí mi amor la verdad te voy a ser sincera no lo sé mija pero lo que sí sé es que te va a proteger la pintura si tú consideras que el barniz se te va deshaciendo o que tú consideras que al lavarla con agua o con jabón la pintura se le puede caer échale más barniz o puedes comprar ya de otro como tú quieras por eso los perros la verdad que aquí los perros abundan aquí mi vecina tiene nueve perros pero ahí en su casita y las orillitas unos pequeños jaloncitos me lo han recomendado mija la verdad nunca lo he usado pero sí me lo han recomendado para esto de hecho una amiga me dice que lo utiliza yo nunca lo he utilizado la verdad nunca lo he utilizado pero hay que probarlo mija yo nunca lo he usado y si te digo que sí y no lo sale pero para la próxima lo voy a utilizar que de hecho no voy a tardar mucho porque ya tengo que hacer barnizarlo porque mira este es que cuando lo pinta uno cuando lo pinta uno y este y luego lo termoforma la pintura nunca se cae pero en este caso le estamos este echando casi la pintura viene quedando sin sin termoformarlo o sea el movimiento se lo da uno aquí en las manos miren aquí está esta es la otra hojita esta es la hojita aquí está así va a quedar ya ya se ve como una hoja natural miren aquí va el brillito ya esta secándose en parte se está secando vamos a poner aquí por lo pronto y esta ya está bien seca y se siente se toca el barniz se toca se toca yo considero que si ha de durar vamos a poner alambrito por el otro lado ya los traigo aquí este es alambrito del 18 son del 18 los dos si me pasa donde le conto una con que pegarlo a mí me gustó como me quedó la plantita me gustó ya después con tiempo lo voy a sacar y lo voy a barnizando hojita por hojita vamos a dejarlo que pegue a ver estoy batallando miren verán estoy batallando para que pegue y tuve que ponerle en esta parte de aquí un trocito del mismo foamy y lo pinté y en esta parte también de aquí porque cuando ya lo había pegado y quería darle forma así al alambre se despegaba todito entonces le puse aquí poquito foamy pegado y aquí también poquito foamy y fue de la única manera como como me quedó vamos a ver a ver si se seca rápido y si no lo vamos a dejar así por favor papá mueves ahí mi amor damián damián suelta suelta la silla papá ahorita vamos a ir a caminar ahorita vamos a ir a caminar ¿vale? ahora pues vamos a ver por aquí ya traigo esto para poder enguesar esto miren esto le puse esta manguerita esta manguerita para poderla enguesar y aquí la traigo ya con 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 florata pero antes le voy a pegar esto 20 20 l 20 20 20 20 22 22 23 22 22 22 22 ¡Gracias! 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 Aquí está, esta es mi hojita y esta la vamos a dejar pendiente, así está la otra hojita. ahorita la vamos a acomodar ahí pero esta esta se va a quedar así a ver lo ponemos, si lo vamos a poner aquí bien, bueno, entonces esta es la hoja que vamos a hacer aquí, esta y ahorita les voy a mostrar mi trabajito que ya lo traigo hecho para no entretenernos tantos aquí esto es esto es esto es este es mi trabajito y esta no se ha secado pero aquí se la vamos a poner aquí se la voy a poner no se ha secado y esta que hice ahorita, se la vamos a meter en esta parte de aquí que ya traía donde le iba a poner ya traía donde le iba a poner y esto es mi trabajito del día de hoy que les traía para el día de hoy miren, esta es mi plantita a ver mi hija aquella de ella aquel celular de ella lo voy a tener que levantarlo un poquito este es mi magia de Fomi aquel de ella nada más este es mi trabajito a mi me encantó a mi me encantó la verdad a mi me encantó me encantó mucho miren 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 aquí está esta es la hojita que está barnizada y esta pues se la voy a poner aquí después la vamos a después la vamos a ponerle y a terminarla por lo tanto se queda así ese es mi trabajito gracias que me acompañaron muchas 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 gracias Dios me lo bendiga por aquí vamos a estar primeramente Dios el día lunes gracias va a ser muy buenas tardes hasta luego nos vemos otro día